Pues para poder estar seguro de que una mujer tiene las trompas obstruidas debemos realizar hay dos pruebas disponibles, una histerosalpingografía que realizan los radiólogos en lo cual se introduce un medio de contraste ayudado a través del cuello del útero a presión y hacemos una serie de imágenes radiográficas con lo cual no sólo vemos la morfología, la situación de las trompas sino también si son permeables o no. Si el medio de contraste no pasa al peritoneo se considera que las trompas están obstruidas. Existen otros métodos ecográficos con unos medios de contraste especiales que se llaman una histerosalpingografía donde vemos directamente en la consulta si las trompas y ese líquido y aire pasa a través de las trompas o no. Pues la principal causa de la obstrucción tubárica suelen ser procesos infecciosos previos no diagnosticados, asintomáticos, infecciones por clamidia sobre todo, gonorrea y otros patógenos de transmisión sexual. Luego existen enfermedades inflamatorias pélvicas secundarias al mismo proceso o la endometriosis puede ser una causa también de obstrucción. En menos frecuencia puede ser una obstrucción congénita de causa conocida y hay obstrucciones parciales que lo vemos que puede ser simplemente por moco y que muchas veces durante la prueba digamos como se hace a presión de desobstruirlas y no sería raro que alguna pareja después de la prueba se embarazara. La verdad que se siente durante muchos años un manejo quirúrgico para desobstruirlas pero la trompa no es sólo un conducto como una autopista donde va el óvulo espermatozoide, tiene una parte funcional que llamamos como una pequeña alfombra. Si esa alfombra se lesiona aunque luego sea permeable no es funcional y puede dar lugar incluso a procesos como embarazos ectópicos, gestaciones extrauterinas. Así que la probabilidad de permeabilidad tubárica con cirugía sí que se puede lograr puede funcionalidad, es poco probable. Cuando tenemos una mujer que tiene obstrucción tubárica bilateral, la verdad que la única opción que tenemos para obtener una gestación es una fecundación in vitro, una estimulación ovárica controlada, y luego haciendo transferencia del embrión al útero. No, tú puedes tener, a no ser que depende cuál es la patología que ha ocasionado a las trompas, es decir, vamos a plantearnos el caso de una endometriosis, que es una enfermedad inflamatoria que puede afectar las trompas y ocasionar su oclusión, pues sí que esa patología puede estar asociada a otros como por ejemplo una endometritis y puede ser causa de abortos precoces. Una vez establecido el embarazo y pasado el primer trimestre, es poco probable que esa patología inicial interfiera en el proceso adecuado de la gestación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!